La exposición monocromo en la Galería Nacional de Londres presenta arte en blanco y negro desde objetos religiosos del siglo XIV hasta el arte abstracto del siglo XX. Durante 700 años los artistas han pintado en blanco y negro como lo muestra este tríptico con motivos religiosos de 1478 o el lienzo Agonía en el jardín. Una de las pinturas emblemáticas en tonos grisáceos es la odalisca en grisalla de 1824 que fue pintada originalmente a color. En la misma sala también se encuentra a las meninas de Picasso con la infanta Margarita María en blanco y negro. En otra sala, retrato de una dama del italiano Tiziano resalta por un busto de mármol adentro de la composición. En tiempos modernos algunos artistas se han inspirado en la fotografía para pintar sus cuadros. Tal es el caso de Helga Matura con su prometido del artista contemporáneo alemán Gerhard Richter. Finalmente la última sala está dedicada a la abstracción. Para muchos artistas del siglo XX la ausencia de color resultaba más impactante por lo que muchos hicieron un uso mínimo del color para lograr un máximo efecto. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.